Luego, por el otro lado, el hipopótamo tiene un pequeño y frágil antílope atrapado en un charco de barro, con barro hasta las orejas. Los perros son tan molestos que el hipopótamo decide poner fin a todo el caos, rompiendo el cuello del pobre antílope y arrojándolo a un lado. Es como si el hipopótamo supiera que el antílope era la causa de esta cacofonía, así que decidió matarlo para obtener paz y tranquilidad, y los perros terminaron obteniendo lo que querían. La vida es el gran igualador, tanto para los perros como para el hipopótamo. Este video muestra a un impala que fue perseguido hacia aguas fangosas por leones.